Dracarys 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 ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos? o tu comunidad no te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte disfruta juegos como arc citadel gta minecraft y muchos más así como servidores como para teamskit entre otros encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo bienvenido gente una vez en mi canal estamos aquí en un vídeo de arc y hoy os traigo unos errores que tiene arc después de la actualización del evento de turquía y algunos jugadores están sintiendo estos fallos sobre todo en xbox porque en xbox está fallando mucho el juego por lo que estoy viendo en este en esta actualización de estado y a ver si la regalan pronto porque madre mía bien os leeré lo que dice porque la verdad es que tiene muchos fallos y también en pc y prestación 4 igual así que escuchar si os pasan estas cosas o no bien a ver cosas resueltas de prestación 4 y pc están resueltas ya que dice lo siguiente desconexiones intermitentes que comenzaron la noche en pc en steamy epic y prestación 4 recomendamos relanzar a sus clientes nuevamente si lo está experimentando no debería ser necesario ningún parche o autorización si aún experimenta desconexiones frecuentes en estos en estas dos plataformas específicamente en funcionarios presente un informe de interrupción para que nuestro equipo lo investigue se está experimentando una desconexión permanente en sus servidores no oficiales en el bioma génesis lunar en xbox y windows 10 asegúrese de que su servidor no oficial esté ejecutando la última actualización versión 8 de 804.9 en xbox y tenga en cuenta que es posible que deba eliminar las criaturas salvajes las criaturas salvajes lo que puede ser con el siguiente comando cheat destroy winlinos bien esto está solucionado si aún notáis esas desconexiones en pc y prestación 4 pues informar a los de arc y en xbox y windows 10 lo que dice que en el bioma lunar de génesis si es posible eliminar las criaturas salvajes con un cheat destroy winlinos porque da error y os hecha así que sabéis si tenéis problemas en el bioma lunar de génesis hacer eso un destroy winlinos o decir sólo al ambiente del servidor y ya está si no puesto el servidor claro y luego está en marcha que está investigando todavía que necesita actualización y eso es lo siguiente se sigue investigando un problema en el que los jugadores se desconectan específicamente en xbox y windows 10 aproximadamente cada 45 minutos además de que la lista de sesiones se atascapa en xbox y windows 10 tienen problemas de conexiones y encima cada 45 minutos pues echa a la gente no sé por qué y luego también dicen que sí que están investigando que los nuevos colores del evento de turqued trial no aparecen en todas las regiones de color para los criaturas salvajes eso sí quiere decir que los colores están fallando y están investigando a ver si pueden hacer que aparezcan todos porque la verdad es que solamente se ven rojos rosas y poco más y algunos amarillos y poco más a ver si si los ponen bien a ver si sacan una actualización o algo que sea pequeña para estos arreglos y la gente esto es todo quiere informar de los errores si tenéis estos errores porque la verdad es que estos errores son un poco graves si no te dejan jugar juego dejadme en los comentarios si os ha pasado esto de desconexiones en las tres plataformas y la gente os dejo por aquí el vídeo si os ha gustado dejar un me gusta favorito suscríbete para más gente y nos vemos mañana en otro vídeo hasta la próxima chau chau gente suscríbete